En un mundo donde los alienígenas controlan el gobierno de una sociedad, después de haberla invadido, un grupo de rebeldes que se niega al cambio tratan de eliminar al gobierno que se les impuso. Por eso hoy en y si te la cuento, la rebelión. Oye, si te gustan nuestros resúmenes, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote y activando la campanita. Ahora sí, continuemos con el resumen. En el futuro nuestro planeta está siendo invadida por una especie invasora de otro planeta, y los gobiernos de todo el mundo no pueden contra ellos. Así es como los invasores quieren crear un nuevo gobierno donde ellos sean los que rijan. Para pasar después al coche de la familia Dumont, quienes tratan de escapar de la ciudad cuando algunos policías le cierran el paso. Al parecer el padre es detective y ante las indicaciones del policía, al cual ignora, tratan de escapar por un túnel. Pero cuando tratan de pasarlo, al fondo se ve a los alienígenas tapándoles el paso. Para cuando querían dar la vuelta, ya era demasiado tarde y los alienígenas lo desaparecen. Y se nos muestra a dos niños asustados en la parte trasera del coche. Y así nos trasladamos hasta nueve años hacia el futuro, donde los alienígenas, o legisladores como se hacen llamar, están gobernando en la ciudad de Chicago, donde los humanos trabajan creando hábitats subterráneos en donde solo algunos funcionarios tienen acceso. Y las otras partes de los humanos siguen con sus vidas normales, aunque todo el mundo tiene implantado una especie de rastreador que más bien es un parásito alienígena en su cuello. Para después conocer a Gabriel Dumont, quien era uno de los niños que vive en la parte trasera del auto de la escena inicial. Este vive con su novia Rula. Para después salir y conocer a su amigo Yurgis. Mientras hablan le dice que lo vigilan y que deberían hablar más bajo, para después correr y perderlo. Cuando se escapa, se topan con un mural donde está dibujado el hermano de Gabriel, quien ahora está muerto. Ya que fue uno de los rebeldes del grupo Fenix que murieron cuando quisieron atentar contra los legisladores hace dos años, por lo que terminaron muertos. También conocemos al detective Mulligan, quien era amigo del padre de Gabriel. Este se encargaba de vigilarlo en todo momento, incluso mientras hacía el sin respeto. Puercos, cochinos, marranos, cerdos. Bueno, el caso es que Mulligan se encontraba viendo el periódico y encontró un logo de los rebeldes, quienes se comunicaban mediante los clasificados del periódico. Para después dirigirse hacia un burdel donde está Priscila, una vendecaricia donde volvió a ver el logo de los rebeldes. Mulligan entra hasta donde está Priscila, quien rápidamente pone un poco de música y empieza a seducirlo. Aunque con poca suerte, ya que Mulligan le dice que lo pueden descubrir y si tiene que ir, por eso Priscila le da una caja misteriosa que Mulligan toma. En ese mismo día, dos miembros del grupo Fenix se reúnen, Patrick y Charlie. Hablan sobre la operación que debe empezar por DMD número 1, su líder, y que el entrenamiento se terminó. Gabriel llega hasta su trabajo donde recopila información de las memorias de teléfonos para subirla a los servidores de los legisladores y después destruirlas. En su descanso, una compañera le da un cigarrillo con un código adentro. Este lo guarda y le dice que lo use bien. Después de trabajar, va hacia el puerto donde está su amigo Yulis, quien encontró un barco para poder salir de Chicago y una pistola. Pero Gabriel se enoja con él ya que le dice que podría traerles problemas, escondiéndola. Cuando de pronto se escucha una sirena de policías, ellos tratan de escapar aunque encuentran a Gabriel. Era el detective Mulligan, quien la da de comer y le pregunta si sabe algo del grupo de rebeldes y le responde que no, para después dejarlo ir. Después de su encuentro con Mulligan, Gabriel va con un integrante del grupo Fenix para llevarle el cigarrillo. Pero este lo sube a la camioneta y le coloca un dispositivo que bloquea la señal de los rastreadores para no ser detectados. Lo lleva hasta Wicker Park, uno de los lugares que fueron destruidos por los alienígenas durante la misión fallida de los rebeldes. Donde se topa con su hermano Rafe, quien hacía muerto. Rafe toma el cigarrillo y le da dinero para que escape de la ciudad, ya que pasaría algo muy malo. Inmediatamente cuando Gabriel se va, Rafe sube para desvolver el cigarrillo descubriendo el mensaje y poniéndosele a una paloma que suelta. Gabriel llega a su casa y muy desesperado le dice a Rola que si tienen que ir de ahí, ya que su hermano está vivo. Ella le dice que es una mala idea tratando de detenerlo, pero no funciona. Cuando sale, Mulligan lo estaba esperando, ya que escuchó todo. Así se da cuenta de que Rola trabajaba para él, le ayudaba a espiarlo y tenerlo informado sobre él. Gabriel sale corriendo y Mulligan lo empieza a seguir por la ciudad, pero se mete a un túnel pero cae. Activando robots alienígenas que rodeaban la zona acorralándole. Pero se coloca el dispositivo que desaparece su señal de los robots y de Mulligan, siendo invisible para no ser atrapado. Por otro lado, la paloma llega hasta una azotea donde se encontraba Patrick, uno de los integrantes de Fenix. Quien toma el mensaje y se lo lleva hasta donde está Iván, un jaja que busca un rastreador, el cual será el portador de una bomba. Acto seguido, Patrick le da una moneda a un niño para que llame a Charlie, quien trabaja en el periódico, el cual publica los clasificados del periódico. Para que este mensaje llegue con un locutor, quien pone una canción que escucha otro sujeto. Que al escucharla, saca a su perro hasta donde se encuentra una mujer en un taller. Todos ellos son integrantes del grupo Fenix, los cuales realizarán la misión de uno. Ellos llegan con un doctor que puede quitarle los rastreadores para después ponérselo a las ratas para que no se enteren de que fueron sacadas del cuerpo. Patrick se reúne con un forense que le da rastreadores de gente que recientemente falleció, pero solo funcionarán por un día. Después vemos a Riff que se encuentra con un sacerdote para llevar los últimos calis a una señora que les entrega una especie de bomba, la cual puede hacerse invisible e indetectable. Pero tienen que activarla primero. Por suerte Patrick sabe cómo e inician el plan. Todos los integrantes del grupo Fenix se preparan para la operación y toman una pastilla subida para que no los atrapen con vida. La operación se realizará en un estadio donde los legisladores estarán presentes y el portador de la bomba, un funcionario, tendrá contacto con ellos. Así que Riff, Daniel y Levin entran como trabajadores del staff, mientras que Anita se queda en el auto. Todos estaban en sus posiciones, pero los planes cambian cuando el funcionario toma un camino diferente a lo que el grupo pensaba. Por lo que corren rápido para poder implantarle la bomba, haciendo que explotara una parte del estadio, junto con los legisladores. Todo era un caos y los miembros de Fenix escapan. Sin encambio, un miembro que los acompañaba le dispara. Daniel y Anita salen del sitio mientras que Riff sale corriendo por un túnel hasta que se topa con un alienígena que lo tiene acorralado. Cuando llega Daniel, que con algunos golpes le quita la máscara y el alien muere por inhalar oxígeno, mientras escapan. Volviendo con Gabriel, quien pudo escapar de los robots, se dirige hasta el puerto para encontrarse con su amigo e irse en el barco. Pero cuando llega, este está destruido en llamas. Así que Gabriel toma la pistola y se coloca de nuevo el rastreador para buscar a su amigo. Ahora por lo sucedido, en el estadio, el comisionado Eugene, quien es uno de los que puede ver a los extraterrestres, retira su fuerza policial para que los cazadores alienígenas realicen el trabajo y busquen a los culpables. Para después bajar hasta los túneles donde se encuentran para entregarles un reporte de lo sucedido y prohibirle a Mulligan que interfiera en el operativo, aunque no hace caso. Mulligan va a ver de nuevo a Jane para decirle que ya no puede protegerla y tener un último baile. Eh, ¿por qué será? De inmediato, un grupo de policía llega hasta una comunidad donde viven varios rebeldes para encontrar a Rafe. En ese lugar se encontraba a Yurigis, quien confronta a los policías, pero es golpeado. De la nada, llega Gabriel e intenta defender a su hombre, aunque sin éxito y es arrestado. Mientras que Rafe y los demás tratan de escapar y salir de la ciudad en un autobús, la unidad de caza de los extraterrestres llega para detenerlos. Cuando lo descubren, intentan escapar, pero son eliminados. Aunque Rafe fue el único que salió con vida y trata de comer la pastilla suicida, pero Mulligan llega para evitarlo, por lo que fue arrestado de inmediato y llevado hasta donde se encontraba Gabriel. Ahora Mulligan le propone a Gabriel que trabaje para él y ayude a su hermano a vivir. Esta es diapta por lo cual le da el trabajo de llevarle un mensaje a Phoenix, el clasificado del periódico. El plan de Mulligan es que lo lleve hasta Número 1 y descubrir quién es. Va hasta el taller donde entregó el cigarrillo del principio y lo llevan hasta Patrick, donde le da el pedazo de periódico. Este lo lleva con Charlie, el cual conoce a Gabriel ya que en el pasado era su alumno y pide ver a Número 1. Así que lo lleva hasta el burder donde se encontraba Priscila. Ella reconoce a Gabriel y este es sorprendido ya que sabía su nombre. Ahí se nos revela la identidad de Número 1, la cual era ella. Rápidamente Mulligan hace que entre a la policía y le disparan. Así muere el Número 1. Después entra Mulligan para revisar la escena. Esta tapa Priscila y encuentra un micrófono escondido detrás de un cuadro. Ahora por todo lo sucedido, Mulligan tiene una sala de comunicaciones, donde tiene que dar explicaciones de todo lo sucedido a los legisladores, quienes son traducidos por intérpretes que saben su idioma. Y bueno, para empezar conocemos la identidad de Priscila, quien fue una maestra de historia y se hizo vendedora de caricias para sacar información a los altos mandos del gobierno. Uno de ellos era el delegado, Eugene, que avergonzado sale del sitio. También los revela la identidad de cada uno de los integrantes del grupo Fénix. Pero ya todos ellos están muertos, ya que sabían que los tenían y se aplicaron la automurición. La sala termina promoviendo Mulligan como un nuevo delegado, el cual deberá bajar hasta donde se encuentran los legisladores para nuevas órdenes. No sin antes ir con Gabriel donde le dice que su hermano fue deportado del planeta. Ah, también le dice que la misión principal era fallar la misión principal. Pero antes de irse, le da lo que contenía en la caja que le dio Priscila. Era una memoria. Así que Gabriel la lleva hasta su trabajo y ve como su familia convivía con todos los integrantes del grupo Fénix. También Priscila y Mulligan eran presentados por el padre de Gabriel. Este nos sube la información al servidor y destruye la memoria. Además de que en la escena final vemos a Mulligan bajando a la zona cerrada, al mismo tiempo vemos como una especie de capa transparente cubre su cuerpo, haciendo explotar la zona cerrada acabando la película. Y bueno, si permaneciste hasta el final y te quedaste como... Bueno, aquí te tengo la explicación de todo el borlote. Todo el plan maestro fue creado por Mulligan y Priscila. Sí, desde el principio él no podía acercarse hasta los legisladores, ya que él estaba en ese momento era Eugene. Así que Priscila se encargaba de sacar la información para que quedara grabada y poder usarla en su contra en algún momento, haciendo que Mulligan quedara como el legislador automáticamente cuando apareció su voz en las grabaciones de Priscila y bajara hasta la zona cerrada. Y así fue como todo ya estaba planeado, que la misión era fallar la misión. Bueno gente, esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado el resumen y si fue así, échame la mano suscribiéndote y activando la campanita de las notificaciones. Sin más, esto fue. Y si te la cuento, ahí nos guachamos van de ita. ¡Gracias!